bienvenidos el día de hoy vamos a hablar de los tipos de rostros en hombres armonía entre facciones y forma así que veamos cuando hablamos de óvalo nos referimos a la forma natural del contorno del rostro y eso está marcado por el hueso frontal los pómulos y el maxilar inferior en hombres los tipos de rostros más comunes que podemos encontrar es el ovalado el rostro largo cuadrado redondo diamante abajo que puede tener tres tipos de frente diferente ya sea diamante arriba redonda o cuadrada cuando queremos determinar la forma de un rostro debemos apartar el cabello y despejar completamente la cara colocando todo el cabello hacia atrás aquí lo que debemos ver es la frente la barbilla las cejas que marcan la cara y le dan forma a la expresión los lados del rostro y el cuello decimos que un rostro es ovalado si los tres planos son del mismo tamaño en estos rostros podemos usar casi cualquier estilo por ser un rostro equilibrado estas personas suelen tener la piel y el cabello normal suelen ser ectomorfo y la contextura puede ser liviana o mediana en general son personas con equilibrio veamos los rostros alargados en estos casos tenemos un cuello muy largo la frente y la barbilla mucho más angostas que los costados y casi siempre las cejas gruesas y no muy arqueadas en tres trazos comienzo arco y final podemos ver una frente más extensa y un plano más pequeño que es la quijada el cuerpo suele ser ectomorfo o mesomorfo y su contextura suele ser liviana o mediana cara de diamante abajo tenemos que es un rostro muy anguloso si trazamos una línea horizontal imaginaria a la altura de la nariz forma un triángulo con el mentón en el perfil podemos ver que sobresale la barbilla también podemos ver de frente que tiene hundidas las mejillas en estos casos podemos encontrar en la frente de forma de diamante cuadrada o redonda en el caso de la forma de diamante arriba y abajo tienen marcadas las entradas a los lados de la frente tenemos que no es una propiedad congénita sino que se vuelve así por diversas causas como puede ser un hombre con rostro largo que perdió el cabello también podemos tener cara de diamante abajo con frente cuadrada o redonda el plano grande está en la mitad y abarca la nariz los pómulos los ojos y las cejas este tipo de rostro suele estar acompañado con un cabello mixto y piel mixta el cabello con una raíz grasosa y puntas más bien secas o en algunos casos viceversa que también sería mixto suele tener un cuerpo ectomorfo o mesomorfo y una con textura liviana o mediana pasemos a la cara cuadrada en este caso tenemos un plano central amplio y los otros dos iguales suelen tener las cejas rectas pobladas y gruesas y se distinguen porque no forman un arco también encontramos ojos nariz boca y dientes grandes y labios muy bien delineados la nariz nace desde la mitad de las cejas y es recta esas personas suelen tener la quijada partida el mentón marcado por una raya horizontal o también hoyuelos en las mejillas y el cuello es corto y grueso generalmente suelen tener la piel seca o mixta el cuerpo puede ser mesomorfo o endomorfo y su con textura es mediana o pesada tenemos cara redonda en este caso la frente y la barbilla son iguales y el plano central es grande las cejas son muy delgadas curvas y poco pobladas el pelo es escaso y grasoso y la piel también suele ser grasosa tenemos en estos casos un cuello corto generalmente ojos pequeños y labios gruesos y carnosos el labio inferior suele ser más grueso que el superior generalmente tenemos también al igual que el rostro cuadrado mesomorfos o endomorfos y con texturas medianas o pesadas veamos ahora los cortes y peinados según las formas de rostro en hombres como decíamos en rostros ovalados por estar equilibrados casi que podemos escoger cualquier estilo más bien según la personalidad y el estilo de vida teniendo en cuenta evitar demasiado los extremos demasiado la fijación llevar cabellos muy cortos o demasiado largos para no restar el equilibrio del rostro veamos los rostros cuadrados en este caso como tenemos un rostro ancho más ancho que largo es ideal que usemos peinados y cortes que nos ayuden a alargar visualmente el rostro podemos aconsejar una abertura o una carrera en el medio lado o en el centro con mechones a los lados que cubran la frente y la hagan parecer ovalada también se pueden usar las patillas más largas de lo acostumbrado y dar un poco de volumen al cabello veamos en los rostros redondos de igual forma el cabello por encima y a los lados podemos usar patillas largas puede convenir un copete abundante y plano acompañado de una carrera muy al lado encima de las orejas lo ideal es llevar el pelo corto y sin volumen puede ir acompañado de una barba corta a ras que ayuda a perfilar y alargar el rostro creamos en un rostro alargado en este caso debemos crear soluciones que busquen volumen en los lados podemos usar el pelo cortado en capas con volumen encima de las orejas y una carrera acompañada de un mechón en la frente que se puede extender hasta los lados también sienta bien un corte parejo con un largo mediano a los lados y no muy largo atrás que no esté pegado a la cabeza y por último veamos para el rostro diamante como en este caso se cierran la quijada tenemos una frente ancha un poco más angosta que las mejillas y una barbilla muy fina y angosta hay que adelgazar la parte superior y aumentar la quijada para eso debemos usar una carrera o una abertura entre el medio lado y el centro cuando el pelo llevando el cabello sobre la frente con más volumen atrás que en el copete y también en los lados lo ideal es que el largo del cabello sea uno solo desde la carrera o la abertura hasta las orejas